La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal reporta la reducción de la accidentalidad durante el pasado puente festivo. Fue así como durante estos días solo se presentaron caídas de ocupante, las cuales no dejaron lesionados de consideración. Para este fin de año cabe resaltar que se hubo un comportamiento de la ciudadanía muy favorable. Los pocos accidentes que ocurrieron fueron en la zona rural, Vía Sonsón-La Unión, Vía Sonsón-Ariño, por el estado de la vía. Dos motociclistas por esquivar los huecos, había mucha arenilla, entonces caían resbalados. Esos fueron más que todo los accidentes que ocurrieron, caídas de ocupante, accidentes que no fueron de consideración. A pesar de que el flujo vehicular fue incrementado en este fin de semana, se obtuvo un buen comportamiento de los conductores, la movilidad no estuvo tan afectada. Mire, pues que accidentes como tipo choque no ocurrieron como en otras ocasiones, por lo que ya el fin de semana iba a haber más movención de vehículos aquí dentro del municipio. Entonces, pues como de resaltar ese comportamiento. Se espera que este buen comportamiento por parte de los diferentes actores de la vía se mantenga durante este puente de reyes. Esperar que ya para este año 2018 la gente tome más conciencia, se culturicen más, pensemos más en el otro, que no solamente estemos pendientes de nuestro bienestar, sino que pensar que la vía es de todos. La responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte con respecto a la educación vial, la iremos a incrementar más, más controles, más operativos, tanto vehículos de servicio público como vehículos particulares, en aras de velar por la seguridad de los pasajeros cuando toman un servicio público. Se reitera el llamado a los propietarios de vehículos automotores a mantener toda su documentación al día, evitándose así contratiempos con la autoridad.